Quiero agradecer y reconocer a todas estas mujeres y todos estos hombres que nos acompañaron a lo largo de toda esta campaña, darles las gracias de verdad de todo corazón. Me da mucho gusto y me siento parte de este logro el saber que es una mujer quien va a quedar como jefa de gobierno electa. Sin duda representa un triunfo para todas las mujeres, no solamente capitalinas, sino del país entero. Vamos a estar trabajando para que le vaya bien a esta ciudad. Vamos a estar vigilantes de que le vaya bien a esta ciudad. Esta ciudad tiene que salir adelante. Esta ciudad nos necesita y en esta ciudad vamos a seguir al pie del cañón. Quiero darles las gracias también, sin duda, a nuestros amigos de los medios de comunicación, a todos y a todas las candidatas que participaron en este proceso. Y de manera muy particular yo quiero reconocer la confianza, el apoyo de mi compañera Puri Purficación. A todas, a todos ustedes, a todo este equipo, voceras, voceros, que se la jugaron con nosotros y que se la van a seguir jugando con nosotros porque ya les dije, esto apenas empieza. De verdad, de corazón, les pido un esfuerzo grande. Vamos para adelante. Esta ciudad nos necesita y que viva la Ciudad de México. Muchas gracias.